No paran los hechos delincuenciales en San Gil, así lo han denunciado varias comunidades quienes manifiestan la preocupación existente por los casos de inseguridad que se presentan diariamente. En esta oportunidad la Junta de Acción Comunal del Barrio Sagrada Familia pone en conocimiento público la situación que se registra en el Salón Comunal, el cual en los últimos meses ha sido desmantelado. Estamos que ya no soportamos más tanto robo, tanta delincuencia y tanta drogadición. Ya es demasiado, ya esto ya se salió de las manos. Yo lo que, digamos, ahí por el hecho de que se llevaron la biblioteca para el centro de convivencia, vieron ahí que estaba vacío y ni corto ni perezoso se metieron toda esa gente maluca, extranjera, a robar. Dice la ciudadana que paulatinamente estas personas han ido hurtando los elementos del Salón Comunal, artículos como marcos de ventanas, puertas, lavamanos, sanitarios, entre otras cosas, sin que nadie pueda hacer algo para evitarlo. Incluso los juegos o máquinas que hacen parte del gimnasio ubicado al lado del salón también es blanco de los delincuentes. Se lo empezaron a robar por piezas. Algunas piezas que yo rescaté, que las tumbaban en el día y las dejaban ahí camufladitas en el piso para poderse las llevar en la noche. Y yo las metí al Salón Comunal para poder mandar a recuperarlas del gimnasio porque viene mucho adulto mayor a utilizar el gimnasio porque es lo único planito que hay acá en San Gil. La parte de la cancha y el gimnasio. Pero de ahí se lo robaron. Solamente un ladrón que atajamos que un señor en un carro lo iba persiguiendo y me llamó y me dijo allá va el ladrón con una pieza de gimnasio y yo lo traje con otra persona y se lo quitamos. El llamado que hace la comunidad es a la Administración Municipal y a la Policía Nacional para que establezcan planes de seguridad serios, constantes y que se cumplan. Porque de nada sirve que los cuadrantes pasen dos o tres días seguidos si el resto del mes no vuelve a hacer controles. Igualmente, lo importante en el momento es la recuperación de este espacio y ponerlo en funcionamiento para el beneficio de la comunidad. Yo le pedí al doctor Hermes que nos diera incomodado toda la construcción, lo uno, para cuidarla y estar pendiente de ella. Y eso hubiéramos hecho nosotros, hubiéramos pedido al SENA que nos trajera acá cursos del SENA. Así como funciona el LIDEAR, el colegio LIDEAR, también cursos del SENA para toda la gente que le queda imposible ir hasta allá en las noches y regresarse. Entonces, para que se descentralizara el SENA y llegara a estos sectores. Pero no fue posible que nos lo dieran incomodado y ahí estamos con esa situación tan tenaz.